Ante la emergencia sanitaria, la Universidad Autónoma de Zacatecas está colaborando con el sector salud del estado en la atención a la pandemia de coronavirus. Pero además se mantiene el trabajo de fortalecimiento de nuestra infraestructura académica y de centros de investigación. Nuestra comunidad universitaria trabaja a distancia, en casa, en acatamiento a las disposiciones de las autoridades educativas y de salud pública. Pero mantenemos también, con responsabilidad, los proyectos de infraestructura. La UAS está activa y a tu servicio. Unidos, somos más fuertes. Quédate en casa. La UAS está activa y a tu servicio. La UAS está activa y a tu servicio. La UAS está activa y a tu servicio.